El martes durante la sesión municipal de Pérez Celedón, el concejal David Araya dijo que la próxima semana presentará una propuesta con el fin de elevar una denuncia contra su compañera. Esto a raíz de que cada martes la regidora pone en duda al parecer la labor de todo el consejo municipal, al decir que son unos corruptos y que participaron en el mayor fraude electoral del país. Araya indicó que ya están cansados de que cada martes la regidora haga esas expresiones, atentando contra todos los integrantes del consejo. Por esa razón la próxima semana presentará una propuesta para elevar la denuncia ante los tribunales de justicia. Para ver si la lengua es un músculo que no tiene hueso, todos sabemos, se mueve muy fácilmente, pero ya es suficiente. Yo ya verdaderamente estoy cansado de estar escuchando sandeses, estoy cansado de estar escuchando acusaciones falsas y en buena hora que este consejo municipal tome un acuerdo y lleve a los tribunales a esta regidora porque no lo hace personificado, sino que lo hace al órgano como tal. Entonces el órgano como tal debe denunciarla, me parece a mí. Tras dar a conocer esta posición, la regidora Jiménez trató de defenderse. Y en algunas intervenciones hizo referencia a que la llevaran a los tribunales. Ahora será espera la próxima semana para conocer la denuncia que se presentará.